...recibir plata de su gimmick. Bueno, de hecho le quería preguntar por la situación de Carolina Toá, porque ella ha dicho que ella no tenía idea, pero ella era presidenta del partido en ese momento. Sí. ¿Hay responsabilidad política de Carolina Toá? Independiente si supiera o no, yo ni siquiera me quiero meter en eso. ¿Hay responsabilidad política por ser presidenta del partido en ese periodo? Sí, mira, yo hoy día lo he hablado con la Yasma Proboste, ¿no? Este tema, porque me decía... De la democracia cristiana. Claro, de la democracia cristiana, que yo tengo mucha cercanía con ella, y le decía, yo de verdad no creo que la Carola haya sabido, ¿no? Es cierto que como presidenta del PPA a lo mejor tenía la responsabilidad de saberlo, ¿no? Y puede ser ese su error, ¿no? Pero yo no creo que ella lo haya sabido, no creo que ella haya ni siquiera buscado recursos. O sea, no me imagino a la Carola en una acción de ir a pedirle plata a su gimmick. Hoy día a lo mejor, si ella fuera de vuelta presidenta del partido, a lo mejor sería mucho más acuciosa y mucho más rigurosa por todo lo que está pasando hoy día. Pero no creo que ella haya tenido la información, ni creo que ella haya buscado los recursos de su gimmick. Pero quiero insistirle, ¿tiene responsabilidad política? ¿Debería asumir responsabilidad política? O sea, yo creo que tiene la responsabilidad de que, claro, cuando tú eres presidente de un partido, se supone que tienes que saber ciertas cosas. Yo no sé, yo nunca he sido presidente del partido, ni me interesa saber. Yo no sé qué tan dividido pueden estar estos en el PPD y en otros partidos, ¿no? Esto de los buscadores de plata, ¿no? Que pasa también en las campañas, ¿no? Que el candidato es uno. Es uno de los grandes temas. ¿Cuántos saben los mismos involucrados de lo que puede hacer la parte administrativa? Yo creo que hoy día, hoy día, todos, todos, todos los que estamos hoy día en política, tenemos claro que es algo que uno no puede hoy día soslayar. Pero yo creo que el tema del financiamiento de campaña, el tema del financiamiento de partidos, yo creo que siempre fue un tema del que se tenía que hacer cargo de eso. Como el que tiene que buscar del tesorero, el que está mandatado. ¿Y lo otro miraba para el lado? Pero mirar para el lado no necesariamente pensando que el otro lo estaba haciendo mal. ¿Nada? Porque, claro, porque si yo sospecho, si yo hubiera sospechado que a lo mejor había cosas truchas, irregulares, o que a mí no me hubieran gustado, a lo mejor no hubiera mirado para el lado. Diputada, no creo que se me vaya el tiempo antes de preguntar, y de hecho tiene mucha conexión con la encuesta que estábamos haciendo. Hoy día Carolina Todás se la está mirando, porque además es la candidata por un municipio que es importante, que es el de Santiago. Ella es casi la que corre sola. Muchos creen que efectivamente va derechito a una reelección, como la alcaldesa de Santiago. Sin embargo, desde los partidos de la nueva mayoría, varios estaban en el carril de hacer un compromiso para que nadie mezclado con platas políticas fuera respaldado como candidato. En ese sentido, usted, con esto que se conoce de Carolina Todás, ¿ella debería seguir siendo la candidata del PPD para el municipio de Santiago? O sea, yo creo que la Carolina no está metida. Cuando tú hablas ahí en la encuesta, si los que están formalizados o no deberían ser candidatos, yo creo que aquí tenemos varias categorías. Los que están condenados, los que están formalizados. Tú formalizas a alguien cuando tú tienes antecedentes reales de que lo puedes acusar. Pero esto de que porque sale el nombre solamente de ella, no puede ir de candidata. Para eso no tiene inhabilidad. Yo creo que no puede ser tan banal. Además, esto es como el tema de la presidenta de Brasil, que es reemplazada por una persona que tiene montones de juicios encima por corrupción. Entonces, finalmente, ¿desde quién está partiendo esta sanción y esta inhabilidad? Como diciendo, ¿quién puede tirar la primera piedra? Ahora, yo creo que la Carolina no está metida en este tema. De verdad, no la veo a ella buscando platas de Sokimich. Y no porque salga el nombre a la palestra, yo creo que tenemos que la pidar. Te gusta, Cristina Girard. Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Gracias a ti. Que le vaya bien. Y vamos nosotros a...